Mis pasos los sientes, ya en tu puerta y ahora que vas, que vas a hacer, en la noche correr, vete a esconder, si te duermes me ves, y si apagas la luz me ves, donde estés, yo llegaré, que vas a hacer, en la noche correr, vete a esconder, si te duermes me ves, y si apagas la luz me ves, donde estés, yo llegaré.